Quiero indicar lo siguiente, nosotros esta procedura no de ley la apoyamos, pero nos preocupa que como muchas otras proceduras no de ley se conviertan en simple literatura evanescente que no tenga ningún tipo de efecto vinculatorio para el Estado. Porque cuando se habla de un modelo de transporte compatible con la lucha contra el cambio climático, nosotros estamos hablando de partidas que deben verse necesariamente reflejadas en los presupuestos generales del Estado. Y a este respecto queremos recordar que nosotros en los últimos presupuestos y en los anteriores ya pedimos 38 millones de euros para el contrato programa para el transporte de la ciudad de Valencia en proporción a su volumen de población, como tienen otras ciudades del Estado, sin que obtuviéramos por parte ni de Partido Popular ni de Ciudadanos su apoyo. O también pedimos 124 millones para el avance en la sobra del corredor mediterráneo, también desestimado. O 20 millones para el tren Alcoy-Xativa-Valencia, que es todo un ejemplo de tren decimonónico que no cubre las expectativas, las necesidades. O pedimos también otra partida para la compra de vehículos eléctricos y la sustitución de flotas de autobuses. En definitiva, cuando hablamos de modelos de transporte compatibles con la lucha contra el cambio climático, de lo que estamos hablando es de hacer obras y no simplemente amores. Una reivindicación esencial para la vertiente mediterránea es la realización del corredor mediterráneo, así también como el corredor cantábrico mediterráneo, que permitirán el crecimiento económico junto a la reducción de la contaminación y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según los datos que manejan los empresarios valencianos, el corredor mediterráneo supondrá una reducción de 900.000 toneladas de emisiones de CO2 al año, lo que equivale a la contaminación que generan 130.000 coches dando la vuelta al mundo. Y aquí quiero llegar también, y con esto concluiré, a una cuestión muy importante. La industria europea del automóvil precisa una reconversión urgente, apoyando a empresas innovadoras en software de movilidad y en tecnologías de consumo de energías limpias para evitar la destrucción de empleo. Sería interesante estudiar una especie o incluso una extensión del Connecting Europe Facility, que es el Fondo Europeo Finalista, que financia a los corredores, que podría ayudar a financiar esta reconversión, pasando del concepto de coche, volviendo otra vez al de utilitario. El automóvil, en definitiva, es un sector tractor que nos ayudaría a avanzar más rápidamente en la industria 4.0 y hacia ahí deben dirigirse los esfuerzos conectándonos con las ayudas que vengan de los fondos europeos. Por tanto, como digo, apoyaremos esta proyección no de ley, pero sí que nos gustaría tener ya pronto un texto presupuestario sobre el cual ver cómo se ha trabajado y, eventualmente, introducir enmiendas en la línea que ha apuntado. Muchas gracias.